Presidenta Luisa Vargas, ¿cuál es la invitación que usted le hace a la comunidad hoy para la movilización que se ha previsto realizar? Muy buenos días comunidad de Yopal, invitándolos a todos hoy a participar en esta gran marcha por los líderes judicializados. Hoy es el día en que nos debemos de pronunciar y apoyarnos a todos, apoyar a nuestros compañeros. Unidos somos más, si no nos unimos van a acabar con todos. Entonces por favor todos aquí hoy en la cancha, ¿los siguen o los estamos esperando para iniciar la marcha? ¿A qué hora tiene previsto realizar la movilización? Pues la idea es a las 8 de la mañana, citamos a las 7 y media para dar tiempo que lleguen. 8 de la mañana salimos. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la justicia colombiana en el tema de la... Bueno, que acá está el permiso habilitado para entrar... Pues el llamado que le hago a la justicia es que se ajustan, porque no se le aplican sino a los que ellos quieren. Mire, por ejemplo, un líder tiene problemas y en un momentico lo judicializan, lo mandan a la cárcel y todo. Y la gente que sí comete delitos graves, a los corruptos, a ellos sí los dejan libres. A ellos sí los procesos se los dilatan, lo que más se pueda. Pero a los líderes, si eso es rapidito, que los están judicializando. Gilberto Vargas, otro líder judicializado por defensa del territorio y del medio ambiente. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía hoy a la comunidad de Yopal? Un saludo especial a toda la comunidad de Yopal y sinceramente invitarlos a esta gran marcha. Hoy por mí, mañana por ti. Recordemos que los líderes sociales no se hacen todos los días, no nacen todos los días. Es algo que nace del corazón, del alma, en servicio de las comunidades. Entonces, la invitación a todos, porque tenemos un gobierno que con las multinacionales nos están apabullando y nos están judicializando, nos están metiendo líderes a la cárcel y otros los están asesinando. Bueno, ¿cuál es su proceso que lleva? ¿A qué empresa le aduce el proceso que usted tiene en este momento? Efectivamente, a la empresa Gran Tierra, que es la empresa que con su proyecto El Portón pretende perforar alrededor de la ciudad de Yopal 80 pozos. Ya iniciaron con uno y nos acabaron con el caño Agua Verde detrás del aeropuerto Vereda La Unión.